Si está de día, o sea, si están las luces prendidas, creo que nos quieren, ¿no? No se puede entrar aquí, dice el solcito. Yo fabrico mis propias opciones. Te lo advertí, oh por Dios. Hola, amados y amadas, espero estén listos para continuar, pues, con nuestras aterradoras y animatrónicas aventuras aquí en FNAF Security Breachery Days. La última vez nos quedamos luego de mejorar nuestro pase, así que, en teoría, ahora podemos entrar a la guardería, ¿no? Así que vamos para allá, de frente, ¿ah? Sin perder el tiempo. Cuidadito con esos apestosos, ¿no? Cruzamos tranquilo y, eh, 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 relájese. Relájese, guardita, solo para el personal, dice Chiquitita Do It My Way. Ok, ¿dónde estará Chiquitita Do It My Way? Me pregunto yo. Vamos a chequear las cámaras, ya no está arriba, ¿ah? Así que puedo, puedo meterle turbo acá. Puedo meterle turbo, ya. Ajá, ok. Ahí está Chiquitita. Ahí estaba Chiquitita, ¿eh? Chica, ¿dónde estás? Y ahora estamos como que en la guardería, ¿no? Gigante este edificio, ¿ah? ¿Qué tal presupuesto de la empresa esta que hace Five Nights at... O sea, de la pizzería dentro del mundo del juego, me refiero, ¿no? De los inversionistas. ¿Qué tal presupuesto, ah? Energizing Candy, un caramelo de energía. Sandrop se llama, qué bonito, ¿eh? En estos baños habrá algo. Ah, miren, hasta los waters, como ya habíamos visto en otros baños, hasta los waters tienes la... El simbolito de Freddy Fazbear. Estoy buscando regalitos, pero creo que... No, no hay acá, ¿ah? Creo que en este baño no hay nada. ¿Solo un Gregory Demon? No, no le podemos ver los ojitos azules a Gregory Demon. Solo para empleados. Miren eso, qué genial el solcito. Es el solcito Jester, ¿no? El solcito bufón. Ajá, tenemos maquinitas de gaseosita, de Freddy, de chica, de Fizz Fuzz Sour Lime Flavor. Son de diferentes sabores. Ok, este es otro baño, el baño de hombres. Ajá. Otra de las cositas aquí, otra de las quejas de la clientela, ¿no? Vamos a leerla, ¿eh? Terrores nocturnos. Queja de clientes. Mi hijo nunca tuvo problemas para dormir, pero después de pasar una noche en la guardería, se niega a dormir con las luces apagadas. Llora y llora. Y luego cuando le dejo prender las luces, moja la cama. ¡Oh, por Dios! Obviamente, pues. Si fue acosado por los animatrónicos del pobre niño, ¿cómo no va a ser así? ¿Cómo no, señora? Camiseta con el nombre de Freddy. Hermoso. Tenemos otro colectivo ahí. ¿Quién quiere caramelos? Me pregunto si habrá manera de ver los colectivos que tengo. No, no. No hay ningún lugar donde pueda saber cuáles tengo y cuáles no. Creo que no, ¿eh? Pero bueno, no importa. A ver. ¿Dónde estamos? Esta es la guardería. Una guardería gigante, por cierto, ¿no? De lujo. De Luján la guardería, ¿eh? Vamos a recoger esto de acá. Otro regalito. ¡Peluche de sol! Ok, mientras no sé el de la luna que me trauma. Todo bien, ¿eh? Todo good. Miren esos... Ahí está la luna, miren. Moondrop. Sleepy time candy. Les daban como que caramelitos para dormir, ¿no? ¿Qué demonios? Eso no está bien, yo creo. Uno para darles energía y otro para dormir. El sol y la luna, ¿no? Como los que los mantenían ahí drogados a los niños, ¿o qué? Algo por ahí parece, ¿eh? Algo por ahí parece. Ok, vamos a guardar la posición. Siempre guardando. Ustedes ya saben. Importantísimo. Guardar la posición ahí. Muy bien. Vamos a sobrescribir. Ya estamos perfecto. Tenemos más de las... De las maquinitas. Ahí no me estoy salteando nada, ¿no? Quiero chequear bien que no haya ningún regalito. Nada. Parece que no. Miren que es lo caso el cielo con las estrellitas y como que las palmeritas, las cataratas. Alucinante el lugar, ¿eh? Simplemente alucinante. Muy bien. Ajá. Uh, la, la. Miren eso. Oh, por Dios. Gregory, no puedo llegar a donde estás. Busca una insignia de seguridad en el escritorio de la oficina de seguridad de la guardería para dejarme entrar. Oh, ya se recargó, parece, Alfredo, ¿eh? Parece que Alfredo ya se recargó. Ok, ¿quién nos va a acosar acá? Oh, la, la. Miren, es como que el sol y la luna, ¿no? Yo creo que nos van a... O sea, los animatrónicos. Traumantes. Yo creo que nos van a acosar estos animatrónicos, ¿ah? Por algo los están presentando tanto. Mírenlos. No me van a decir que eso no da miedo, pues. No se pasen. ¿Cómo vas a traumar a los niños así? En una guardería le ponen eso ahí. Obviamente, pues, los niños van a tener terrores nocturnos. Y no es para menos. Miren eso. Tienes un musiquito. Estás durmiendo. Sleepy Time Candy. El caramelito que te hace dormir. ¿Qué demonios tiene dentro? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ni siquiera los padres que traen a sus hijos acá. Ilusamente. Pensando que serán bien tratados los niñitos. Pero no. Este lugar es una pesadilla. Una pesadilla infernal. ¿Qué tenemos por acá, eh? Más decoraciones de eso. Unas papitas ahí. El chips. Bolt and Spice. Una basurita. Unos papeles. Acá es un contrato, miren. Un contrato de arrendamiento. Interesante, ¿eh? Esto es como que el room 2. Hay unas claves ahí, miren, ¿no? Parecen unas claves. Room 4. Los cuartos de fiesta. Es eso, ¿no? Las necesitaré para entrar esos cuartos o algo así. A ver, ¿puedo salir por acá o no? No, está cerrado, ¿ah? Ok, me voy a deslizar. ¿Nos vamos a meter a los jueguitos? Uh, lala. Esto va a estar bueno, ¿ah? Esto va a estar bueno, ¿eh? Esto va a estar bueno. Qué buena. Oh, por Dios. ¡Oh, no! ¡El sol! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oh, por Dios. Oh, por Dios. Ya me traumé. El sol está aquí conmigo. Dios mío. Sal, Gregory. ¡Oh, por Dios! Hola, nuevo amigo. ¿Estás despierto tarde? Tendremos una pijamada. ¿Dónde están todos tus amigos? ¡Miren esa cara! Podemos pintar con los dedos, contar historias, beber. Fizz y faz hasta que nos explote la cabeza y quedarnos despiertos. Ahora hay una regla. Dejar las luces encendidas. 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 Oh, por Dios. Si apagamos las luces, ¿viene el malo o qué? A ver. Oh, no. ¡Qué desastre! ¿Cuál era la parte de abajo y cuál es la de arriba? Limpiar. Limpiar. Lo tengo que distraer. Al menos parece que no es tan agresivo, ¿no? Eso me parece. Como que él, si está de día, o sea, si están las luces prendidas, creo que nos quiere, ¿no? No se puede entrar aquí, dice el solcito. Al menos no nos jumpscarea, ¿no? ¡Mírenlo! ¡Qué genial! ¿No quieres un espectáculo? Ajá, encontré la insignia de seguridad. Con las insignias de seguridad podrás acceder a las puertas de seguridad numeradas. El Fast Watch registra el nivel de tu insignia de seguridad. Ok, ya tenemos esta insignia, pero me gustaría investigar un poco más todo, ¿ah? Para... ¡Miren! Se abre la boquita del Fast Bear. Oh, ¿qué pasó? ¡Oh, por Dios! ¡No! ¿Por qué hiciste eso? ¡Luces encendidas! ¡Luces encendidas! ¡Te lo advertí! ¡Te lo advertí! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Él mismo se transforma en la luna! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Niño trabí... ¡Qué buenazo! Este... Este animatrónico con personalidad doble. Ya pasó tu hora de dormir. Hay que castigarte. ¡Qué buena! Buenas noches. Buenísimo. Gregory, no sé qué hiciste, pero se cortó la luz en la guardería. Debes buscar los generadores de emergencia y encenderlos. Están en las estructuras de juego. Ok. No puedo salir. No voy a salir sin una linterna. ¡Bien! Por fin nos va a ganar una linterna. ¡Aleluya! Ya, necesitamos encontrar una linterna. A ver. El walkie-talkie. El gorrito del amigo de seguridad. Toma la linterna, dice. ¿Dónde está la linterna? Mira, tiene una fotito del... del lobito, por algún motivo. Del lobito animatrónico. ¡Ajá! Ahí está la linterna, eh. Listo. Enciende los generadores. A ver. Vamos a encender. Son cinco generadores, ¿ah? Recarga de linterna. Mantén cuadrado para recargar la linterna, pero ten cuidado. Tarda un poco en recargarse. Ok. Ya. ¿Cómo la prendo? ¿Cómo la utilizo? Supongo que hay que recargarla primero, ¿no? A ver. Y ahora... Ok, ya está recargadita. La pregunta es cómo la uso. ¿No? Esa es la duda. Ahí está, con R2. Ya, ok. Ahí vamos, ¿ah? La luna está que se ríe toda... Miren los jueguitos. Qué buen hace esta parte, ¿ah? 10 puntos. A los niños malos se les debe encontrar. Oh, por Dios. Me voy a meter por este jueguito. Qué alucinante. Qué alucinante. Definitivamente es un juegazo este, ¿ah? A esconderte. Escóndete bien lejos. Oh, por Dios. Estoy buscando los... Acá hay uno, miren. Un generador. A ver. Ya está. He encendido un generador. Faltan cuatro ahora. A los niños malos se les... ¿Quién mete generadores de electricidad dentro de los jueguitos de los niños? ¿Alguien me explica? ¿En qué cabeza cabe? Bueno, estamos en el mundo de Five Nights, ¿no? Pero igual, ¿qué demonios? ¿En qué cabeza cabe? ¿A los niños malos se les debe castigar? Menos mal que no me está persiguiendo, ¿ah? Oh, por Dios. Tengo miedo. Lo escucho ahí. Lo escucho cerquita, ¿ah? No sé exactamente dónde está, pero lo escucho cerquita al demon. Ah, puedo seguir los cables, miren. Ajá. Ya. Puedo seguir los cables que me guiarán hacia las otras cositas, ¿no? A ver. Por aquí. Hasta que se ríe el monstruo. Miren eso. Debí investigar esto de día, ¿ah? Con el sol tranquilo. No pensé que esto iba a pasar, en verdad. Oh, por Dios. Ahí está. Se glitchó. ¿Me está viendo o no? Oh, por Dios. ¿Qué? Oh, por Dios. Mirenlo. Está ahí como que... No me ve, ¿no? ¿Por qué no me ve? Ciego, ¿acaso? Es ciego el amiguito. Bueno, me conviene que no me vea, ¿no? Vamos a dar toda la vuelta. ¿Cuánta batería le queda a mí esto? Todavía le queda. Todavía le queda. No pasa nada. Todavía le queda a la... A la linternuki. A ver, vamos por acá arriba, ya. De repente hay algo por acá arriba. Es muy probable que haya algo por aquí. Me puedo meter por el... Por el deslizador. Ok. Bueno. No veo... No veo ningún otro generador hasta ahora. No encuentro otro generator. Ni siquiera dentro de las... De las burbujitas, ¿no? De las pelotitas. Meterte a esta cosa de niño era lo máximo. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos metíamos a estas cositas de las pelotitas en los restaurantes y tal? Uf. Era 10 puntos. Ahora ya no hay tanto de eso, ¿no? Una pena, ¿eh? Ahora ya no hay tanto de eso. Pero antes todos los restaurantes tenían... O todos los lugares... Hasta los centros comerciales, yo me acuerdo. Uy, miren, un regalito. Hasta los supermercados tenían esto, oigan. Mejor a la batería de la linterna. ¡Oh! También hay mejoritas, miren. Buenísimo. Eso sí está bueno, ¿eh? Eso sí está buenardo, oigan. Que soy el regalito todo tirado. Ok, saldré pues de acá, ¿no? Acá hay otro edificito. Miren, puedo subir acá a las torres del castillito y encontrarme. Y eso es el castillito, pues. El castillito de las burbujas. A los niños se les debe cuidar. Ok. A ver. ¿A dónde voy? A esconderse. Escóndete bien lejos. Ah, sí, nos está diciendo que nos escondamos porque es un demon. Al menos acepta que es un demon, ¿no? Voy a distraerlo, ¿ya? Voy a distraerlo. Limpia, limpia, dice. Sí, limpia, limpia. ¡Limpia nomás! Limpia, apestoso, limpia. Miren, es el barril de Donkey Kong. Yo supongo que debería recargar la linterna, ¿no? Vamos a recargarla un rato, ¿ya? Voy a recargarla un rato porque ya se me debe estar gastando, ¿ah? Hay que ser precavidos. Ya. A ver. A esconderse, a esconderse bien lejos. Ya, viene por mí. Pero a ver, no es tan agresivo por lo que estoy viendo, ¿ah? Este animatónico en particular. No es tan agresivo. Así que puedo aprovechar en investigar relativamente tranquilo, diría yo. Vamos a entrar a este jueguito. De todas maneras, en este jueguito hay un... Hay uno de electricidad, ¿ah? Ya pasó tu hora de dormir. Sí, ya sé, amiguito. Ya lo sé, hace rato pasó mi hora de dormir, hermano. Estas no son horas para que un pequeñín esté despierto. ¿Pero qué puedo hacer? Si me duermo, me comes, compañero. Si me duermo, me comes. Ya, tercero, ¿ah? Ahora, tercer, tercer generador. Nos faltan dos más. Dos más nada más. Ya los encontraremos. Ya los encontraremos, cracks. ¿Qué hay ahí? Ok, esa es la luz. ¡Oh, por Dios! ¿Se metió? ¡Oh, Dios mío! Se metió. Se metió el bicho. Corre, 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 corre. Ah, ¿para dónde voy? ¿Está viniendo? ¡Oh, es como... Camina como una araña. ¡Qué buena! A lo del exorcista, ¿no? Ok, estamos paseando por todos los jueguitos, pero... No veo ningún generador, ¿ah? No veo ningún generator. ¿Saldré por acá? Escapé. Buenas noches, dice. A ver, acá hay uno, ¿no? Como que me guía abajo. Están todos conectados, por lo que estoy viendo. Todos distintos están conectados por esto. O sea, por los cables. Entonces, lo que tengo que hacer es básicamente seguir los cables y debería de encontrarlos todos. ¿Acá hay otro? Este ya lo activé, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. A ver, este se mete acá. Este se mete acá. Acá hay dos. Acá hay tres, ¿ah? Ojito con eso. Hay uno en el techo, parece. Oh, por Dios. Me voy a subir por acá. Voy a cortar camino, ¿ah? ¡No! Me comió la luna. Me comió la lunuela. Me tragó. Bueno, se hizo de día. Ya, eh... Voy a investigar bien todo de día, ¿ya? Con el solcito. Que solo te agarra, no te come. Entonces voy a aprovechar y agarrar los regalitos. ¿Dónde me lleva, ah? ¿Dónde me lleva el sol? Ok, te trae como que al lugar de juego, ¿no? Ya, distráete, ¿ya? Distráete, distráete. Lo que voy a hacer es lo que les digo. Aprovechar que el sol no es tan agresivo como la luna. Y tratar de... De conseguir todo. Especialmente el regalito, ¿no? Los regalitos. Pero no hay tantos regalitos. Creo que solo hay este, ¿ah? La mejora de la linterna. Luego no he visto nada. Vamos a chequear también los generadores. Ahí hay uno. Y los otros tres creo que están al otro lado. Todos los generadores están metidos en el complejo de jueguitos. Por lo que he podido... He podido ver, ¿ah? Con mi experiencia ahí. Mi experiencia terrorífica con ese apestosón. Eso es lo que creo. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Hora de conseguir la... La tarjetita de seguridad. Ahí está. Mírenla. Qué bonita. Listo. Ya. Y ahora sí. A investigar. Uy, me encanta esta parte, ¿ah? Me encanta esta escena, oigan. 100 puntos esta escena, ¿ah? 100.000 puntos. La transformación del día a la noche. Yo pensé... Les juro que pensé que eran dos animatrónicos, ¿ah? No pensé que era uno solo. Me encanta. Me encanta que sea uno solo. Hay que castigarte. Hermoso. Ya. Ok. Ahora sí, voy a hacerlo bien, ¿ah? Voy a ir primero por los dos conectores de acá a la derecha. Vamos para allá. Ya, acá hay uno. A ver, acá creo que encuentro otro. Sí, este no lo había hecho. Miren, ¿ah? Ya tenemos un segundo. Me metí por los tubos de arriba y salí por acá. Ya, ok. El segundo, ahí está, ¿ah? Es correcto, es correcto. Creo que son tres en esta estructura, me parece, ¿ah? Esa es la luz. Ya, perfecto. Normal. Tengo que procurar que no me coma el bicho. Acá hay otro, ¿ven? Tercero. Ya. Me faltan solo dos generadores y ya estamos, ¿ah? Solo dos generators. A los niños malos se les debe encontrar. Tranquilo, apestoso. Tranquilo, compañero. Vamos a buscar los últimos dos, que en teoría están en la otra estructura de juegos, ¿no? Vamos a ver. Tengo miedo igual por la lunita, ¿no? No me ha visto la lunita, pero uno nunca sabe cuándo te vaya a ver la lunuela. Uno nunca sabe con la lunuela. Good night, tres. Entonces, no sé si está todo conectado, toda la estructura de juegos. Creo que no, pero parece que, por un momento parece que sí, luego parece que no. Es un enredo, es un re-laberinto esto, ¿ah? Un re-laberinto. Yo no soy tan bueno para los laberintos, ¿eh? Ya, a ver. Oh, por Dios, ya me vio. Ya me vio. Distráelo, distráelo, distráelo. Distráelo, distráelo, distráelo. Creo que hay cuatro acá, oigan. Ahí hay otro, miren. Son cuatro acá. Oh, miren. No había visto ese peluchote de Freddy Fazbear. Qué buenazo. Ya, son cuatro acá. El último de esta estructura está metido acá, en este laberinto. Ahí está. Ya. Me falta uno más. Que, en teoría... ¡No! Me agarró. Me agarró la luna. Bueno. Ya sé que son cuatro ahí y solo hay uno en el otro lado. Entonces, estamos bien. Ya la vamos a sacar. Ya la vamos a sacar. Muy bien. Se transformó otra vez el pezuñín. Ahora sí estoy preparado, ¿ah? Ahora sí la hacemos, oigan. Mírenlo ahí. Está rondando por ahí, ¿ah? Me está persiguiendo el demon. ¡El demon! Parece que tengo que tener cuidado. Porque en cualquier momento te agarra. Ese es el problema con él. Que en cualquier segundo te agarra. Me falta un solo amiguito acá, en esta parte. Y me puedo ir a la otra, ¿ah? Tengo miedo, oigan. Lo siento cerca, ¿ah? Lo siento cerca de el demon. ¡Oh, por Dios! Me vio, creo, ¿ah? ¿No? Oh, no. Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a distraer, ¿ya? Ya, distráete. Limpia, limpia, limpia. Tiene obsesión con la limpieza. Eso me sirve. Me sirve bastante que tenga obsesión con la limpieza de nuestro compadre, ¿ah? Me ayuda mucho. ¡Oh, por Dios! Ya me agarró. Me agarró. Salió de la nada. Literalmente de la nada el bichito. Si lo había distraído. Si lo había distraído. Creo que tengo que hacerlo en desorden, ¿ah? Como que hago unos cuantos de ahí y boom, al toque me voy a la izquierda. Porque si no, no la hago, ¿ah? No la hago, cracks. No la hago. Voy a comenzar prendiendo este de acá, ¿ah? El de la izquierda mejor. Miren los muñequitos ahí. Los niños guardan sus muñequitos ahí, ¿no? No hay nada acá para agarrar. Algún collectible. No hay, ¿no? Ya. Voy a comenzar por este, ¿ah? Y luego ya me voy por los otros cuatro. Yo creo que esa es la manera de avanzar. Correcta. La correcta manera de avanzar en esta parte. Siempre evitando, pues, al animatrónico de la luna, ¿no? ¿Dónde es? A ver. Ya estamos acá arriba. Vamos buscando el amiguito. Parece que está abajo. Oh. Ah, no. Acá está. Ya, ok. Entonces, los otros cuatro generadores. Todititos, todititos. Están en el otro lado. Toditos, ¿ah? Están en el otro lado. Entonces, simplemente tengo que tratar de llegar sin que me trague. Y ya estamos, ¿ah? Hup. 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 Ya, le metemos ahí el turbo para que no me trague el amiguito. Ya, a los niños magos se les debe castigar. Oh, por Dios. Me vio, ¿no? ¿Me vio o no me vio? No, estoy en azul. En teoría no me ha visto. Pues no sé, ¿ah? Me engaña este bicho. Porque parece que no te ha visto, pero sí te ha visto. Es un payaso. Es un payasónico, ¿ah? ¿Qué pasa? No sé, no sé por qué me marcaron el relojito, ¿ah? A los niños malos se les debe castigar. Muy bien. Ya. Solo tres más, ¿ah? Tres más y ya estamos cracks. Vamos. ¡Vamos! Ok, ya tenemos otro. Me faltan dos ahora. Oh, por Dios. Mírenlo. Quiere venir por mí, ¿ah? Está bailando ahí, pero no me puede agarrar por la pared, ¿no? ¿Me salva la pared o qué? Oh, no. Este ya lo activé. Yo pensé que este no lo había activado. Ok, estoy en apuros, ¿ah? En apuros pepáuricos. No les voy a mentir. Me faltan dos y no sé dónde demonios están. O sea, sé que están aquí, pero como es un laberintazo, no me ubico, oigan. No me ubico y siento que el monstruo me está respirando en la nuca, ¿ah? He salido un rato para distraerlo, miren. Para meterle su distraction ahí al amiguito. Limpia, limpia, limpia. Ya, así me gusta. Que se ponga a limpiar y yo aprovecho su distracción para encontrar lo último que falta, ¿eh? Claro que sí. Hay que empezar con estrategia acá, pues claro. Con estrategia. ¡Ay! Me volvió a agarrar. Ni siquiera sé cómo, oigan. Ni siquiera sé cómo. Me está volviendo loco este bicho, ¿ah? Me está volviendo loco. O sea, no sé en qué momento me detecta. Ese es el tema. ¡Ay, ay, ay! Está difícil, ¿ah? Está difícil, pero bueno. ¿Qué sería un Five Nights at Freddy's sin dificultad, mis maguitos y maguitas? Mírenlo cómo baila ahí el apestosón. Mírenlo bailar. Vamos a hacerlo. Ahora sí sale. Ahora sí sale. ¡Vamos! ¡Con fe! ¡Con fe! ¡Con fe! Miren, he conseguido llegar encima de los juegos, ¿ah? Cosa que puedo chequear todo bien. Si es que está por ahí el apestosón. Si no está. Ahí está el último que me falta de esta zona. Así que voy, ¿ah? Ya, ok. Me falta solo un, eh, uno de ellos, ¿ah? Solo un hito. Y ese es fácil, ¿ah? Ese es el que está en el otro lado. Así que, de una vez, vamos a hacer que limpie. ¡Oh, por Dios! Ya, que limpie, que limpie, que limpie, que limpie. Métele turbo, métele turbo, niño. Métele turbo. Desordénale todo. Desordénale todo al muñeco. Desordénale todo al muñecazo. Ya, hay que, hay que agarrar el último. Vamos, entra acá nomás. Confía. Confía en que lo encontraremos, papá. Confía en que lo encontraremos porque ya me olvidé dónde estaba, ¿ah? Oh, por Dios. Oh, por Dios, no. Mira aquí. Oh, por Dios. Dios mío. Sigue ordenando el bicho. Desordénale. Desordénale todo. ¡Ah! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Oh! Solo tengo que encontrar el último. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué rápido ordena! Es muy eficiente. Es muy eficiente el compadre, ¿ah? Ya, está arriba, ¿no? Según recuerdo, está arriba. Pero el tema es que... ¿Por dónde subía? Por acá, ¿no? Ya. Ok. Subimos por acá. Por acá. Turbo, 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 turbo. Turbo, turbo. Ya. Ya está. ¡Uf! Ya. Reúndete con Freddy afuera de la guardería. Ya. Ahora ya no hay peligro porque el solcito ha vuelto, ¿no? Nuestro solcito amigo. Paraparapapapal. Parapapapal. Parapapapapal. Esa musiquita. No habrá nada. No habrá nada que recolectar aquí. Además de la mejora de la linterna. Creo que no, ¿no? Miren ahí. El gift shop de Lucky Stars. Vamos a grabar, por supuesto, ¿ah? Por supuesto. Precabidos. Ustedes saben. Siempre, siempre precavidos, ¿ah? Ahí estamos. Grabadito. Ya. Ahora me saldré, pues, ¿no? De la guardería. Escaparé de aquí. Rompiste las reglas. Rompiste las reglas. Quedas expulsado de la guardería. Gracias. Gracias por eso, Sol. Seguridad. Dice seguridad. Oh, no. Gregory salta. Nadie te... Oh, por Dios. Métete, métete, métete. Uf. Reúndete con Fredo afuera de la guardería. Sube y no te preocupes. Oh, por Dios. No te pueden encontrar cuando estamos juntos. Uh, la, la. Qué locardo. Nos salvamos, ¿ah? Ya. Y, y, y Fredo parece que tiene, tiene batería. Miren, Roxy también. Ya están los tres, ¿ah? Ya están todos ya. Ya están todititos. ¿Qué misión tenemos ahorita? Escapa de la guardería con Freddy. Ok. Entiendo. A ver. Hola. Glamrock. Roxy. Recién te veo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Glamrock. Freddy puede agarrar ítems o no. Pase de seguridad nivel 5. Recién tengo el nivel 1, oigan. Salida para empleados. Todo esto es pase de seguridad nivel 5. Yo espero que al Fredo no se le gaste la, la energía nomás, ¿ah? Eso espero, que a mi queridísimo Alfredo le dure la energía porque lo necesito. Ajá, el gift shop. La tienda de regalitos, miren. Qué miedo. Qué miedo. Lucky stars. Más muñequitos. Ok. Ya. Puedo ayudar. Todo vende. Miren, pijamitas para los bebés. Pijamitas. Acá los platitos para hacer tu fiesta de Freddy Fazbear. Miren, de cada personaje. Buenazo. La atención a los detalles de las decoraciones es 10 puntos. Miren esos globos. Espectacular, ¿ah? Espectacular. Acá está el almacencito. Miren ese osito. Ajá. Uy. Ah, pero sí puedo bajarme, ¿ah? Puedo bajarme para agarrar las cositas. Ajá. Ok. Ya. ¡Cartel viejo! Fredbear's Family Dinner. Miren, es un cartel de la primera, la primera de las, de las pizzerías, ¿ah? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, ¿ah? Buenísimo a los guiños. Muy bien. Nos vamos de aquí a seguir investigando. Hay que chequear bien porque de hecho que puedo encontrar más cosas, ¿no? De hecho que puedo encontrar más cositas, ¿ah? Seguro que ni siquiera tienes amigos. Oye, no seas así, apestosa, ¿ya? No seas así. ¿Cómo le vas a decir eso a Gregory? Estamos en el baño. A ver, ¿hay algo en el baño? ¿Alguito en el baño para encontrar? No sé qué haríamos sin Freddy. O sea, Gregory estaría muerto sin Freddy, ¿no? Miren ahí, qué genial. O sea, no se ve bien, pero ahí está el animatrónico. Mírenlo, Alfredo. Mírenlo, Alfredo. Mírenlo. Blu, 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 blu. ¿Cómo le mete ganas? El Alfredito. Grande, Alfredo. ¡Grande, Alfredito! Muy bien, el baño de las chicas. Representado, obviamente, por chica. ¿Qué hay acá? Uy, miren, ahí meten las cosas. Es como que no lo usan, ¿o qué demonios, los baños? ¿Por qué están así? Es extraño, ¿eh? Es muy extraño, muy extraño. Muy bien. Vamos a seguir investigando. Por allá me voy al lobby. Pero antes de ir al lobby, quiero chequear acá si hay algo, ¿no? De repente hay algo por acá. Ah, necesita pase de seguridad nivel 2. ¿Qué es esto? ¡Fascate! ¡Oh, la arcade! Buenísimo. Quiero ir ahí, ¿eh? Quiero ir ahí. Quiero entrar a todos los lugares, en verdad. No quiero dejar nada sin investigar en este hermachichimo lugar. Pero bueno, por ahora creo que nos va a tocar escapar, ¿eh? Nos va a tocar escapar por el lobby. Y parece que Freddy es el más inteligente de todos los animatrónicos, ¿no? Porque los demás son como que medio zombies, pero Freddy es súper inteligente, ¿eh? Súper inteligente. Presta atención al reloj. Al final de cada hora, ve a una estación de recarga o te atraparán. Las estaciones están marcadas en el FASMAPA. ¿Ya? Ya casi no tenemos tiempo. Debemos ir a la estación de recarga inmediata. Cada hora la energía se desvía. Ya pasó tu hora de dormir. Oh, no. Ve a la estación de recarga. ¿Dónde es? Se encontrará, dice. Oh, no. Pero... ¡Oh, miren! El cumpleaños. Guiñazo al primer, segundo de Fast Friday Night, ¿no? Five Nights, perdón. Hermoso, ¿eh? No hay nada acá. A los niños se les debe encontrar. 2-6-56. Ok, tengo que llegar rápido al lugar de seguridad, ¿no? Oh, Dios mío. Tickets. ¿Dónde es la estación de seguridad? El teatro. No, ahí no es. No es en el teatro. Métele Turbo. Freddy. Freddy Fazbear. ¿Tú quieres ir al lobby? Por acá, ¿no? No me dan ni tiempo de investigar todos estos lugares, oigan. Me encantaría. ¿No? Meterle una investigación acá porque, de hecho, hay cosas. Miren, están sentados como si estuvieran cenándolo. Uy, acá hay algo. Lo agarraré. 2-57. Dios mío. Se me está acabando el tiempo, ¿ah? Pero la angurria pepáurica, la angurria pepáurica, no me deja avanzar. No me deja avanzar la angurria. ¿Qué pasó? ¿Me comieron? ¿Me comieron? Oh, no. Ni siquiera sé cómo. Ni siquiera sé en qué momento me tragaron. Bueno, al menos había grabado, ¿no? Al menos había grabado después. Pues, ok, pero no entendí bien, ¿eh? No entendí bien. No entendí del todo. Pero bueno, vamos de nuevo, ¿ya? Ok, ¿saben qué? Con el dolor de mi corazón no voy a poder agarrar los collectibles. ¿No? De esta parte. O me la juego y lo agarro. Me la voy a jugar, ¿ya? Me la voy a jugar porque soy un apestoso. Me la voy a jugar porque soy re apestoso. A eso sí les digo. Re apestoso. Ya, lo agarré. Vámonos. Vámonos, Alfredo. Tengo que ir rápido al lugar de... A la estación de... De energía. Es como que ya va a ser la una de la mañana. Acuérdense que a las seis escapamos de aquí. A las seis salimos de aquí. ¿Acá hay algo? Rapidito, checa, checa, rapidito. No hay nada. Ya, vámonos. Siguiente cuarto. A ver acá. Alguito. No veo nada. ¿Un regalito acá? No, son regalitos pero parte de la decoración. Ya, vámonos. Corre, 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 corre. Buenas noches. Ay, Dios mío, la luna. Es re violenta la luna. La luna es re violenta. Corre, Fredo. ¿Dónde es? Por favor. ¿Es por acá? Dime que es por acá, por favor. Superstar. Uy, está corriendo solito, ¿ah? Ah, ahí está. La estación de recarga. Ok. Misión completada. Ya, ya. Ya llegamos a la estación de recarga. ¡Oh! ¡Es Banny! Ahí está. Ahí está Banny. Ella es de Gelbuante, ¿ah? O sea, es como que el bicho que ha llegado al mundo real. No, Banny. Vanessa. No, por lo que entiendo, ¿ah? ¿Qué fue eso? Es una fuente. Una fuente es un depósito de agua decorativo que sirve para descargar agua. No, me refiero a la fuente. ¿No viste a la coneja que bailaba delante de nosotros? No. No, no hay una coneja en el Mega Pizzaplex. Ya no. Oh, por Dios. ¡Qué locura! Es como si todo el lugar intentara atraparme. Yo no. ¿Por qué? No lo sé. Quiero ayudarte. Quizá ellos también quieran hacerlo. Oh, por Dios. Nos están revelando sus motivos, Fredo. Lo dudo. Lo dudo. Llamar a Freddy y pedirle ayuda. Oh, buenazo eso, ¿ah? Eso está bueno. Grande, Alfredo. Grande, Alfredito. Ahora es nuestro party member. Nuestro compadre, Alfredo, ¿ah? Pero bueno, por ahora grabamos. Grabamos y lo dejamos por aquí. Ya saben, mis maguitos y maguitas, si quieren que esta serie continúe así, como metralleta. Episodio tras episodio tras episodio tras episodio. No se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgarcitos arriba. Vamos a mandar a los tres saluditos del video. El primer saludo para Manuel Nieves Hernández, que dice, como dice Thanos, lo voy a gozar como no lo puedes imaginar, grande cara. Que el segundo saludo para Christopher Rodríguez, que dice, ya inició lo bueno, señores. Iniciamos la aventura en Security Breach. Y el último saludo para Ferlonches241, que dice, por fin, Security Breach es entre nosotros. Este juego lo esperaba un montón, valió la pena, la tremenda espera. Ya lo creo que sí, mi hermano. Está espectacular el juego, ¿ah? A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo más y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.